Hola amigos, bienvenidos a esta nueva serie de videos. En esta oportunidad vamos a hablar de paro cardiorrespiratorio en un contexto de trauma. Esto es en preparación a la reunión clínica que vamos a tener este jueves, por lo tanto está orientado más a nuestros residentes para que lleguen con la reunión preparada. Ahora, por supuesto y como siempre, dejamos el material abierto y disponible para todos. En este primer video vamos a hablar de específicamente el tema a quién reanimar. En el contexto de un paro traumático, ¿qué pacientes uno debería reanimar? Y todo como siempre parte con una buena historia donde uno está tranquilo, sentado en su lugar de trabajo, haciendo no mucho o tratando de parecer ocupado, cuando, si es que tenemos suerte, suena una llamada por teléfono. Una llamada por teléfono que nos dice que viene un móvil en camino. Y les digo, si es que son afortunados, porque son pocas las veces en que nos avisan que efectivamente viene un paciente derivado en ambulancia. Tenemos un montón de que trabajar desde el punto de vista de nuestro sistema prehospitalario. Pero en esta oportunidad los llaman y les dicen que vienen con un paciente en paro. Ahora, la particularidad de este paciente en paro puede ser varia. Una opción es que les digan que el paciente estuvo involucrado en un accidente de alta energía y fue extricado del vehículo y está siendo trasladado y durante el traslado el paciente presenta un paro cardiorespiratorio. O que fue un paciente que estaba pasándose de listo, haciéndose el vivo y fue detectado por su señora en situación vergonzosa y la señora reaccionó mal ante esta situación y agredió a su marido con una arma blanca, con un cuchillo. O que es un paciente que estaba ingresando a un local comercial, por ejemplo, va a robar y que se encontró con el dueño de la tienda que en realidad no tenía ningún interés en que en ese día le robara. Cualquiera de las situaciones anteriores, lo que se van a encontrar es un paciente en paro y que les llega a su servicio de urgencia. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué cosas es lo que necesita este paciente? ¿A qué paciente reanimamos? ¿Y a qué paciente hablamos con la familia y le decimos bueno mira, el paciente falleció lamentablemente y no hay nada más que hacer? Lo primero que hay que tratar de sacarse de la cabeza es esta sensación o esta idea que muchas veces nos enseñaron y que dice que la mayoría de estos pacientes se mueren igual. Y eso puede que sea cierto. El punto es que si partimos con ese enfrentamiento, esto se transforma en que efectivamente todos se mueren. ¿Por qué? Porque como todos se van a morir igual, entonces no hacemos cosas, no hacemos nada y el paciente efectivamente fallece. Ahora, recuerden que estos pacientes nunca vienen solos, vienen con sus seres queridos, con sus familiares. Por lo tanto, uno tiene que en algún momento salir a conversar con los familiares. Y viene esta frase casi cliché y que muchas veces nosotros utilizamos o a veces los pacientes te dicen bueno, estoy seguro que hicieron todo lo que pudieron. O nosotros mismos decimos, hicimos todo lo que pudimos. Y la pregunta es, ¿estamos seguros que eso es así? Cuando lleguen a la casa después de ustedes, del turno, háganse esa pregunta. Háganse esa pregunta, porque puede ser que la respuesta sea que no. Y puede ser que hemos dejado de hacer cosas por pacientes que, por una mala concepción de que tienen un mal pronóstico, se dejaron de hacer cosas que pudieran haber sido efectivas y haber tenido algún efecto benéfico en nuestro paciente. Desde el punto de vista del paro traumático, como les decía antes, se creía que los pacientes no tenían pronóstico. Incluso algunos postulaban que los pacientes estaban muertos y que en realidad no había que hacer nada. Se ha visto que no es tan así. Se ha visto que hay una sobrevida descrita, por supuesto, de hasta, o sea, están en el mejor de los escenarios. Y en escenario militar, que tiene un montón de salvedades que hemos discutido en otros videos, tiene una serie de particularidades que hacen que la población militar no sea extrapolable a la población civil. Pero en paro traumático en población militar, una sobrevida de hasta un 24%. Y, creanlo o no, en población civil, se ha descrito una sobrevida global de hasta un 7%. Sobrevida neurológicamente intacto. 7%. Si uno mira eso, es mejor incluso que el paro de comillas médico. Por lo tanto, quizás no estamos haciendo las cosas tan bien, o quizás no nos enseñaron que muchos de estos pacientes pudieran beneficiarse de algunas intervenciones. Desde el punto de vista del paro traumático, la invitación es, primero, a no generalizar. Entender que el paro traumático es un saco de distintas situaciones, distintos pacientes, que llegan en distintos tiempos, y que, por lo mismo, es imposible que requieran todo lo mismo. Hay que tratar de identificar quiénes son los que se benefician de las distintas intervenciones. Conocer cuáles son los factores que influyen en el pronóstico del paciente. Hay pacientes que efectivamente uno los mira, escucha la historia, hace un par de preguntas, y puede decir con toda tranquilidad, mira, lamentablemente no vamos a hacer maniobra de reanimación porque no tiene mayor sentido. O uno escucha la historia y encuentra algunos factores que hacen que nos movamos y que tomemos conducta con los pacientes. Es vital, además, conocer tu realidad local. Independiente de los factores que vamos a hablar, hay que conocer nuestro tiempo de prehospitalario, los tiempos de respuesta, la epidemiología local, donde estoy trabajando. Tengo acceso a cirugía, tengo acceso a UCI, necesito trasladar al paciente tres horas, etc. Son todos factores que van a influir al momento de tomar la decisión si reanimar a un paciente que ha sufrido un paro cardiospiratorio traumático o no. Siendo esto tan complejo, teniendo tantas variables como el tipo de paciente, el tipo de trauma, cuánto tiempo ha estado en paro, cuánto tengo que esperar para trasladarlo, etc. ¿Cuáles son los factores que realmente debo considerar al momento de tomar la decisión de si reanimo a este paciente o no reanimo? Y el primer gran factor que hay que considerar es el tipo de trauma. El trauma abierto versus el trauma cerrado. El trauma abierto, lo más frecuente es que sea por arma blanca o por armas de fuego. En algunas subpoblaciones específicas, como por ejemplo los pacientes que están en la cárcel, las lanzas y estos objetos hechizos también juegan un rol importante dentro del trauma abierto. Dentro del trauma cerrado, los accidentes de tránsito son por lejos los que llevan la delantera. Y las caídas de altura son otra causa importante de trauma cerrado. ¿Y por qué es tan importante? Básicamente porque la sobrevida es francamente distinta. En el paro cardiorrespiratorio traumático abierto, la sobrevida es muchísimo mayor que en el paciente que sufre un trauma cerrado. Se describen en trauma abierto sobrevidas de alrededor del 10%, en series grandes, de miles de pacientes, versus sobrevida en trauma cerrado de un 1.5, 1.6%. Por lo tanto, el trauma abierto siempre va a tener una mayor sobrevida. Por lo tanto, debería hacernos abrir las orejas y abrir los ojos y estar atento y pensarlo dos o tres veces antes de decir, con este paciente no hay nada que hacer. Otro factor que es vital considerar es el tiempo, el tiempo del paro. Y aquí nuestros amigos del prehospitalario son vitales porque ellos son nuestros ojos en la escena. Y las opciones en realidad no son muchas y tampoco me interesa tanto el tiempo en minutos. Porque el tiempo en minutos es bastante difícil de precisar y es bastante difícil tomar decisiones solamente con un número. Por lo tanto, yo los invito a que pensemos esto de la siguiente manera. El paro fue presenciado, significando esto que se paró frente a mí en el servicio de urgencia o con los paramédicos en el servicio de urgencia. Esto se considera un paro presenciado. Se paró en el camino hacia acá. O sea, cuando llegaron los paramédicos, cuando llegó el prehospitalario a la escena, el paciente tenía signos de vida o tiempo desconocido. Y por tiempo desconocido yo asumiría que el paciente no tenía o nunca tuvo signos de vida presenciados por alguien. Ya siendo esto prehospitalario o en el servicio de urgencia. Lamentablemente el paciente cuyo tiempo de paro es desconocido, no hay mucho que aportarle. Por lo tanto, hay que tratar de enfocarse en los pacientes con un paro presenciado. O sea, que se pararon en el servicio de urgencia después de haber tenido un trauma abierto o cerrado y los pacientes que tuvieron un paro carrespiratorio en camino al servicio de urgencia. O sea, que el personal del prehospitalario encontró signos de vida en el lugar y camino a la urgencia perdió los signos de vida. Esto es particularmente importante en el paciente con trauma penetrante, pero uno también podría considerarlo para trauma cerrado. Desde el punto de vista desconocido, como dijimos, lamentablemente no vamos a poder aportarle mucho más a ese paciente. Y cuando hablamos de signos de vida, ¿qué es lo que queremos decir? Y esto a veces puede sonar de perogrullo, pero estas son las convenciones actuales para hablar de que un paciente que ha sufrido un paro traumático está efectivamente en paro carrespiratorio. Primero, que no tenga pulso. Segundo, no tiene actividad pupilar. Tercero, por supuesto, no tiene movimiento, no tiene signos respiratorios. Y aquí hay dos que son interesantes. Sin actividad eléctrica y sin actividad cardíaca. Por lo tanto, en teoría, deja fuera a los pacientes que uno los conecta a un monitor y tiene actividad eléctrica. Que es distinto, y esto lo hemos revisado en actividad eléctrica sin pulso, es distinto que el paciente esté en asistolía. Si el paciente tiene una actividad eléctrica, sobre todo en el contexto de paro, debería considerarlo como un estado de shock profundo, más que un paro cardiorrespiratorio. Y lo vamos a discutir un poquito más adelante. Y el último punto es sin actividad cardíaca. Si uno tiene un ultrasonido, esto es re fácil de ver. Y efectivamente, si uno al ingreso del paciente le hace un eco y ve un ventrículo que no se mueve, la probabilidad de sobrevida de ese paciente tiende a cero. Al menos la sobrevida neurológicamente intacto. Versus si ingresa el paciente sin pulso palpable, sin ningún otro signo de vida, pero uno le hace un eco y ve actividad cardíaca organizada, ese paciente también debería considerarse dentro de un estado de shock profundo y no un paro cardiorrespiratorio. Ahora, también lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos de la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué otros factores tenemos que considerar? Ahora, sin menospreciar a nadie, por supuesto, si yo recibo a este paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio presenciado o en el trayecto y estoy perdido en la segunda región, en una posta rural, lamentablemente ese paciente es poco lo que le puedo aportar. Es poco lo que puedo hacer con él. Porque como vamos a ver en los videos más adelante, las acciones que nosotros vamos a tomar necesariamente tienen que terminar en un pabellón. Y si no tengo cirujano, voy a quedar con un paciente con el tórax abierto, conmigo, mi dedo puesto sobre una herida, por ejemplo, penetrante en el ventrículo izquierdo. ¿Y ahora qué hago? Estoy a cuatro horas de traslado del centro con cirugía disponible más cercano. ¿Qué hago? En nuestro país, en Chile, esto tiene que ser un tema, por nuestra geografía. O sea, hay centros de atención que están muy lejos de sus centros de derivación. Por lo tanto, si están en un lugar pequeño, apartado, sin cirujano, sin un equipo de UCI, sin pabellón detrás, lamentablemente los pacientes que les lleguen, que han sufrido un paro traumático, no los van a poder ayudar. No les van a poder hacer las intervenciones que vamos a conversar más adelante. No lo hagan. Porque no tiene mayor sentido y ese paciente no va a aguantar un traslado de tres, cuatro horas con el tórax abierto y con un dedo en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ese paciente lamentablemente falleció. Ahora, si estamos trabajando en un centro grande, y aquí no es por hacer propaganda, pero en un centro grande significa, básicamente, con apoyo. Con apoyo de un equipo médico que tengo detrás. Tengo cirujano, tengo UCI, tengo pabellones, etc. Tengo equipamiento. En ese escenario, es el mejor escenario para tratar a estos pacientes. Por lo tanto, si estamos trabajando en un centro terciario de derivación, piénsenlo bien antes de decir, con este paciente no hay nada que hacer. Porque quizás, si hay algo que hacer, y más encima estamos trabajando en un centro donde efectivamente se le pueden ofrecer estas opciones al paciente. Desde el punto de vista del paciente, no es un llamado esto a considerar la edad solamente como un criterio de exclusión o inclusión para ver a qué paciente reanimamos. Pero claramente que influye. O sea, si tengo un paciente con un paro traumático, con un trauma cerrado, por ejemplo, de 85 años, hipertenso, con un EPOC, que ingresa en paro a mi servicio de urgencia, probablemente lo que le puedo ofrecer a ese paciente y las probabilidades de que salga vivo y neurológicamente intacto, son prácticamente cero. Versus un paciente de, no sé, 15 años, un accidente de alta energía, que tuvo un paro presenciado en el trayecto, que ingresa a mi servicio. En ese paciente probablemente voy a necesitar hacer mayor esfuerzo terapéutico. Le insisto, no es solamente la edad lo que hay que tomar en consideración, sino básicamente la funcionalidad. Si tengo un paciente de 65 años, pero que es absolutamente autovalente, y que el paciente hasta antes de esto, él andaba en su auto y manejaba sin problema y andaba comprando, probablemente ese paciente debo manejarlo en forma agresiva. Y tengo que darle una chance. Versus el paciente que iba de, no sé, acompañante, copiloto, que es usuario de oxígeno, que tiene una artritis reumatoidea, larga data, etc. Le invento. Pacientes cuya funcionalidad está disminuida, uno debería ser más cauto en cuanto, o más conservador en realidad, en cuanto a los esfuerzos terapéuticos que vamos a realizar con el paciente. Como lo conversamos, si yo ingreso al paciente en paro, independiente sea un trauma abierto, un trauma cerrado, y yo encuentro actividad eléctrica cardíaca, pero no actividad mecánica del corazón, o en realidad no pulso palpable, ese paciente en teoría, o según la definición, está en una actividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, es un ritmo de paro. Pero lo que estamos viendo es que la actividad eléctrica sin pulso, en realidad lo más probable es que sea, sobre todo en el contexto de trauma, un estado de shock profundo, muy profundo, que no tiene ni siquiera pulso palpable. Ahora, aquí el ultrasonido no sirve, porque vamos a ver si es que hay actividad mecánica, cardíaca organizada, podemos ver si es que hay pulso, si es que tienen doble. Ahora, en paro no vamos a perder tiempo en esto. Vamos a asumir que es un paciente que está en paro, pero que, ojo, puede que tenga un pronóstico distinto al paciente que está en asistolía, por ejemplo, y que sufrió el mismo paro traumático. La invitación es a que vean a estos pacientes como potenciales candidatos a revertir su situación. Entonces, ¿qué es lo que hemos conversado? ¿Cuáles son los factores que hay que considerar? Primero, trauma abierto versus cerrado. El pronóstico es completamente diferente. Segundo, el tiempo del paro. Y aquí los invito a pensar en paro presenciado, o sea, yo vi cómo el paciente perdió signos de vida frente a mí, perdió signos de vida en el camino, significando esto que el que lo fue a buscar lo vio con signos de vida y camino a la urgencia, perdió sus signos vitales, o desconocido. El lugar donde estamos trabajando, el lugar donde recibimos a nuestro paciente, siendo lo ideal un centro terciario. El paciente en sí es un paciente joven, es un paciente muy añoso, es un paciente funcional, es un paciente autovalente, o no. Y por último, el subgrupo de pacientes de actividad eléctrica sin pulso. Todos estos pacientes deberían tener una chance, o al menos deberíamos darles nosotros la chance de salir de su estado de paro, y eso es lo que vamos a conversar en los videos que vienen más adelante. Es cierto que en nuestro escenario, producto de nuestro sistema prehospitalario, producto de nuestros tiempos de respuesta, producto de cómo está armado nuestro sistema de salud, donde no tenemos un sistema de trauma que está regionalizado, por lo tanto, los pacientes llegan al centro más cercano, no al centro de trauma más cercano. En ese escenario, lo más probable es que la mayoría de los pacientes que ingresen en paro traumático, lamentablemente no tengamos mucho que ofrecerles, y van a fallecer la gran mayoría de ellos. Pero ojo, porque si los astros se alinean, y les toca el escenario ideal, entendiendo por el escenario ideal, un trauma abierto, con un paro que fue presenciado o en camino, es un paciente joven o funcional, que llega al primer centro que llega, un centro terciario, y que más encima llega en actividades eléctricas sin pulso, ese paciente, necesitamos tomar acciones, necesitan ustedes tratarlo. No pueden salir a conversar con la familia y decir, mira, lamentablemente, el paciente falleció, hicimos todo lo que pudimos, porque eso no es cierto, van a estar mintiendo. Tienen que tomar acciones, y tienen que tomar acciones ahora. Bueno amigos, esto es por el primer video, espero que les haya sido de utilidad, nos vemos en el próximo. Chau.